Hola, mi nombre es Johnny Rojas, asesor profesional de ventas en Maquinaria Motormundo. Te presentamos nuestro nuevo modelo Vigus con la tecnología más avanzada y multifuncional. Un vehículo dinámico y con estilo que te acompañará en todas tus aventuras. El JMC Vigus destaca por su diseño robusto, equipamiento completo, con máxima seguridad y capacidad de cargo, para cumplir con todas tus necesidades. Lo más resaltante es su nuevo parachoques delantero robusto, sus luces diurnas LED y faros neblineros. Cuenta con un motor Ford Puma 2.4 con 140 caballos de fuerza y 310 Nm de torque. Además, cuenta con una pantalla Touch de 8 pulgadas que te permite ver la cámara de retroceso y los sensores de retroceso con los que cuenta. En seguridad cuenta con dos bolsas de aire con frenos ABS más EVD. Mayor control y seguridad para ti y los pasajeros. En Maquinaria Motormundo te brindaremos asesoramiento y descuentos exclusivos para tus diferentes necesidades. Recuerda que puedes dejar tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en la avenida Javier Prado Este 5329 a unos pasos de la avenida Los Brutales en La Molina. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más modelos. Ven al lanzamiento del nuevo modelo JMC Vigus en Maquinaria Motormundo y llévatelo con los mejores beneficios. ¡Te esperamos!